Las Cortes empiezan a debatir esta semana el proyecto de ley más importante del año, el de los presupuestos, sobre el que pivota toda la gestión del Ejecutivo. Será en un momento de efervescencia política y parlamentaria, y con el Gobierno de coalición necesitando por primera vez en esta legislatura al menos un apoyo externo, un voto de la oposición, para sacarlos adelante. Así empieza esta semana en lo político, en lo judicial, y en lo judicial comienza el juicio por el crimen de Laura Luelmo. Entre fuertes medidas de seguridad ha llegado a la audiencia de Huelva Bernardo Montoya. Está acusado de agredir sexualmente y asesinar en 2018 a la maestra zamorana Laura Luelmo. La joven había alquilado una casa en frente de la suya. Montoya acababa de salir de prisión por un asesinato. Hola, ¿cómo están? En medio de una gran expectación mediática ha llegado a los juzgados de Huelva, como veían a Bernardo Montoya. Ha comenzado hoy este juicio. Montoya se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable. El asesinato de Laura Luelmo conmocionó hace tres años a Zamora. Cristina Calvo. Así es, Zamora vive muy especialmente pendiente de este juicio. La joven Laura Luelmo es zamorana y la ciudad vivió con auténtico dolor los días de su desaparición. Posteriormente se protagonizaron aquí numerosas concentraciones de repulsa por los hechos acaecidos y muestras de cariño y de apoyo a la familia y amigos de la joven zamorana. Castilla y León suma desde el viernes 418 positivos. Siete personas han muerto por coronavirus este fin de semana. La comunidad sigue pendiente de cómo evoluciona la presión hospitalaria. El termómetro para tomar medidas que ya anuncian autonomías del entorno, como Galicia o el País Vasco. La llamada es a los no vacunados en estos momentos y también a la prevención. Tenemos el puente de la Constitución que puede actuar como un elemento que acelere la transmisión del virus, que genere una importante carga de transmisión en la comunidad y encima es la antesala de las fiestas navideñas. El Parque Tecnológico de León duplicará su superficie hasta llegar a las 79 hectáreas. El presidente de la Junta anuncia en esta visita una inversión de 10 millones de euros que pueden llegar a 15. Los trabajos podrían empezar en un año. No he visto a una persona muerta así y primera vez he visto que encima es mi familia. Luego en Partera la gente que estaba tirando el agua. Antes lloraba muchísimo. A veces no como y no es nada tampoco. Estaba en la habitación llorando. Samuel es uno de los cientos de menores no acompañados que llegan a España. La reforma del reglamento de extranjería que acaba de entrar en vigor agiliza los trámites para que estos menores puedan encontrar trabajo y no caigan en una situación de exclusión y marginalidad. En lo meteorológico hemos empezado el lunes con lluvias y también con nieblas. Eduardo. Así es Alejandra, las últimas horas las lluvias sobre todo se han concentrado en zonas del norte de Burgos con registros de hasta 10 litros por metro cuadrado y esta tarde tendremos en general intervalos nubosos, cielos más abiertos en zonas del oeste, sobre todo en León, en Zamora y en Salamanca y siguen esas lluvias principalmente en el extremo norte, norte de Valencia, norte de Burgos, también norte de Soria con una gota de nieve alrededor de los 1.400 metros. Así como ven, custodiado por numerosos agentes, bajaba del furgón policial Bernardo Montoya de su llegada esta mañana a la audiencia provincial de Huelva. A partir de hoy se le juzgará por el presunto asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo en diciembre de 2018. Hasta hace apenas dos semanas Montoya cumplía condena provisional en una cárcel de Sevilla. El juicio, este juicio se va a celebrar a puerta cerrada. Después de que se constituya el jurado popular, declarará Bernardo Montoya. En su primera versión reconoció los hechos y en una segunda cambió el relato y acusó de la muerte de Laura a su exnovia. Su declaración hoy será el momento de ver si mantiene o no esta última versión. La Fiscalía pide para él prisión permanente revisable por un delito de asesinato, al que se añaden detención ilegal y agresión sexual. La búsqueda de Laura primero y la constatación del terrible crimen después se siguieron con estupor aquellos días del mes de diciembre de 2018, pero especialmente desde Zamora. La joven maestra era natural de allí y llena de planes de ilusión se había trasladado al campillo en Huelva para trabajar en un instituto. Cristina Calvo Zamora, hoy todos esos recuerdos regresan. Efectivamente, Laura era Zamorana y esta ciudad sufrió especialmente durante los días de su desaparición. Posteriormente, cuando ya se halló su cuerpo sin vida, esta ciudad se sumó en plazas como esta a numerosas concentraciones. Por una parte, para mostrar su repulsa a los hechos que presuntamente habría protagonizado Bernardo Montoya y, por otra parte, para mostrar su cariño y solidaridad con la familia y con los amigos que eran y que son muchos de la joven Zamorana. Así que aquí estos días estamos muy especialmente pendientes de la celebración de este juicio. Laura Luelmo es una joven Zamorana que se traslada a una pequeña localidad de Huelva, el Campillo, para ejercer como profesora. El 12 de diciembre de 2018 sale a hacer unas compras y ahí se le pierde la pista. Al día siguiente, su padre denuncia su desaparición. Se inspecciona su casa y se ponen ya las vistas en uno de sus vecinos, Bernardo Montoya. Acaba de salir de la cárcel, condenado a 17 años por el asesinato de una anciana. Comienza inmediatamente la búsqueda de la joven. El día 17 aparece su cuerpo sin vida. Mientras, en Zamora se suceden las muestras de dolor por la pérdida de la joven de 26 años, que es descrita como vital, sensible y con alma de artista. Prorrogado por segunda vez el secreto de sumario sobre el caso de las dos niñas de Aguilar de Campó, en Palencia, desaparecidas en 1992 en Reynosa. La Guardia Civil continúa investigando después de que el pasado junio el juzgado acordase reabrir la investigación. Hay distintos programas activos para intentar reconducir a los agresores condenados por delitos de violencia de género y evitar que se conviertan en reincidentes. Solo en los últimos tres meses, 9.000 hombres en España han sido propuestos para entrar en estos planes. Son condenas alternativas. Proyecto Hombre trabaja con ellos en Valladolid. Prácticamente hubo un 90 y muchos por ciento de éxito en la población que había hecho el programa. ¿Qué quiere decir este éxito? ¿Qué se concreta? Se concreta en la no reincidencia. Es decir, las personas que tenían estas condenas, pues no vuelven a reincidir o no vuelven a cometer el mismo delito. ¿Qué es lo que se concreta? Nuevo pinchazo para los vacunados con el suero de Janssen. Hoy ha comenzado la revacunación en algunas comunidades autónomas como Asturias o Valencia. Hay dos millones de personas que recibirán esta vacuna diseñada en un único pinchazo. En Castilla y León la dosis de refuerzo será para los más de 95.000 vacunados con Janssen y llegará cuando se haya concluido el suministro de la tercera dosis a los mayores de 70 años. Desde el pasado viernes se han registrado más de 400 casos en Castilla y León, de todos ellos 89 se han notificado en las últimas 24 horas. Estos datos contrastan con los del lunes de la semana pasada, cuando se contabilizaron 37 infecciones por coronavirus. También hay un repunte en el número de fallecidos, con 7 durante el fin de semana. El aumento de positivos se repite en otras zonas de España. País Vasco, Aragón o Baleares son las comunidades autónomas con incidencias acumuladas más altas, por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Cataluña se acerca a esa cifra. En La Rioja los contagios han aumentado un 180%. Algunos de estos territorios ya anuncian nuevas medidas. Aumentan los contagios y en paralelo también las restricciones. En el caso de la comunidad foral de Navarra, con 200 casos por 100.000 habitantes, antes de que finalice la presente semana se podría adoptar alguna nueva medida, como por ejemplo implantar el pasaporte COVID para el ocio nocturno. El Gobierno vasco va a anunciar mañana medidas para los municipios con una tasa más elevada. En el caso de Galicia, que ya tiene en vigor el pasaporte COVID para la hostelería, van a solicitar al Tribunal Superior de Justicia la posibilidad de aplicar también esta medida en los hospitales para aquellas personas que acudan como acompañantes de pacientes. También en la comunidad de Cataluña está implantado el pasaporte COVID en la hostelería y están estudiando la posibilidad de ampliarlo también a otras actividades económicas. En Castilla y León, de momento, y mientras no se dispare la tasa de contagios, no se están planteando nuevas restricciones. Ya se ve la gente por ahí que como que no pasa nada. Y luego vienen las consecuencias como estamos pagando ahora todos. Todo que esté a precaución creo que está bien, ¿no? Cada vez hay más contagios, otra vez, aunque estás vacunado, que no estás, pues no me parece mal. Cuanto mejor se hagan las cosas, mejor. Todo lo que sea para beneficio de los demás, está muy bien todo. El Consejo Interterritorial de Sanidad analizará esta semana este crecimiento, la incidencia y las posibles medidas que se puedan abordar. Castilla y León está analizando los aspectos jurídicos de posibles restricciones para los no vacunados. Necesitamos incrementar ese porcentaje de vacunación y yo creo que tenemos que hacer todos ese esfuerzo. Estamos estudiando en aquellas cuestiones que no son solo cuestiones sanitarias, que ya están, estamos analizando otras cuestiones como cuestiones jurídicas o cuestiones económico-sociales, son importantes tener en cuenta a la hora de seguir tomando decisiones de cara al futuro. Más transmisión comunitaria y más casos de personas que necesitan asistencia médica. Los especialistas creen que en una hipotética sexta ola, todo va a pasar por el comportamiento en las próximas fechas. Tenemos el puente de la Constitución que puede actuar como un elemento que acelere la transmisión del virus, que genere una importante carga de transmisión en la comunidad y encima es la antesala de las fiestas navideñas, donde vamos a tener muchísima exposición con amigos y por supuesto con familia. Y ahí ese es el verdadero riesgo de la sexta ola. Por ello sí se recomendaría pasaporte COVID, pero en lugares de ocio. Yo no sé si para un hospital, pero desde luego para ciertos locales de ocio, donde estamos viendo que la transmisión se está intensificando de forma bastante notable con respecto a lo que teníamos en semanas previas, sí sería interesante que solo se permitiese acceso a estas personas. La sexta ola, como todas, va a depender y mucho de la conciencia social en las medidas de prevención. Mascarilla, distancia e higiene. La nueva ola en Europa está dejando cifras no vistas antes durante la pandemia en varios países. Alemania supera por primera vez una incidencia superior a los 300 casos y se plantea exigir el pasaporte COVID o PCR negativa diaria para acudir al trabajo. En Francia, los contagios han aumentado un 40% y vuelve a la mascarilla obligatoria en los colegios. Austria comienza este lunes el confinamiento de los no vacunados, mientras que Países Bajos ha decretado una cuarentena parcial de tres semanas, que adelanta el horario de cierre de toda la actividad. El Gobierno de España aprobará 1.469 millones de euros para el Plan de Recuperación en Materia de Sanidad, una estrategia hasta 2023 que ha presentado hoy Pedro Sánchez, destacando que extenderá la salud de vanguardia a todo el territorio. Permitirá implantar la historia clínica digital y dotar de tecnología avanzada a la atención primaria. Un acto en el que, además, Sánchez ha confirmado que una de las vacunas españolas contra el coronavirus entra ya en fase de ensayo clínico. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española, y que demuestra que efectivamente España se puede situar, por qué no, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID. Todos los partidos de la oposición, salvo por Ávila, presentan enmienda de totalidad a las cuentas de la comunidad. Enmiendas que se van a debatir el próximo jueves y que la formación abulense no va a apoyar. Los presupuestos salvarían así su primer escollo, pero por Ávila recuerda que el acuerdo sobre sus propuestas sigue pendiente. Por Ávila ya ha presentado sus propuestas a PP y Ciudadanos y está a la espera de saber qué enmiendas son aceptadas y se incluirán dentro de los nuevos presupuestos y cuáles no, y por lo tanto seguirán vivas para el debate en comisión y en el pleno de finales de diciembre. Por su parte, el presidente de la Junta no ha querido hacer anuncios sobre cómo van las negociaciones con Por Ávila, al menos hasta que pase el pleno de este jueves. Partido Popular, Ciudadanos y por Ávila se imponen. La cautela y la discreción que nos hemos marcado en este marco de la negociación. El silencio ha sido la tónica de la mañana en los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos. El presidente de la Junta pospone cualquier decisión a que pase el debate de las enmiendas de totalidad este jueves, que han presentado PSOE, Podemos, Vox y UPL. Vamos a esperar a ver cómo se produce, luego se presentará el trámite, las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios y a partir de ahí es cuando podremos hablar de una negociación más en profundidad. Pocas horas restarán después, remarca Por Ávila, porque el viernes se presentan las enmiendas parciales. Como saben, tiene que ser en las próximas horas. Estamos esperando porque evidentemente saben que el plazo de presentación de las enmiendas se acaba el próximo día 19. Discrección y de nuevo este mensaje. Las cuestiones de las que se van a hablar son de cuestiones fundamentalmente generales para toda la comunidad autónoma. También lo hizo el vicepresidente el jueves. Pero nada que ver con lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. El gobierno huye de la negociación solo de asuntos particulares para una provincia para evitar los agravios territoriales. El Parque Tecnológico de León ha crecido un 15% en los dos últimos años, pero la carencia de más suelo era una demanda histórica. Hoy Junta y Ayuntamiento de León han firmado una ampliación que va a impulsar el crecimiento del empleo. Daís Lozano, León. El compromiso se había adquirido ya hace cuatro años, pero no se había materializado hasta hoy. Este Parque Tecnológico de León pasará de las 32 hectáreas hasta las 79 con esa obra de ampliación. Aunque la firma se ha producido hoy entre la Junta y el Ayuntamiento de León, las obras no comenzarán hasta finales del año que viene, hasta finales de 2022, que será cuando acabe toda la expropiación y compra de los terrenos. Se invertirán 10 millones de euros y se abrirá la puerta a la llegada de nuevas empresas. Un paso de gigante. Estamos dispuestos a que toda la tramitación, que es complicada y compleja, se concrete en una realidad a finales del año que viene, iniciando las obras. Y para seguir creciendo, sobre todo, para que León siga siendo motor en el ámbito económico de toda la comunidad. El plan de descentralización del Gobierno supondrá que, a partir de ahora, todos los nuevos organismos que se creen tendrán su sede fuera de Madrid. Lo que se descarta es trasladar ministerios. Así lo recoge el borrador de este plan al que ha tenido acceso el diario El País. El Consejo de Ministros abrirá cada proceso y las localidades que quieran optar a cada nuevo organismo tendrán un plazo para poder presentar candidaturas. Las primeras sedes fuera de Madrid serán el Centro de Datos de la Seguridad Social, que se traslada a Soria, o el Centro Nacional de Almacenamiento de Energía, que acogerá Cáceres. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, será el encargado de inaugurar el XIV Congreso del PSOE en Burgos. Lo clausurará, como ya se sabía, Pedro Sánchez. Y asistirán ministros como Margarita Robles, Reyes Maroto o Félix Bolaños. La defensa de la sanidad o la lucha del reto demográfico serán algunos de los asuntos protagonistas. Por cierto, hoy el PSOE ha cuestionado la utilidad de las plataformas de la España vaciada. Todas las manos son bienvenidas. Otra cosa es que los ciudadanos decidan quiénes somos útiles para salir del atolladero de lo que supone la España vaciada. No lo he notado porque tengo un plan estable. Porque como tengo una tarifa fija, me han devuelto dinero y todo, de momento. No lo he notado porque tengo tarifas de día y noche y entonces eso no me afecta. Tengo una tarifa fija que renuevo cada año. Son usuarios los que escuchaban que tienen un precio fijo en su contrato eléctrico. Hasta ahora esta modalidad ha ido salvando los vaivenes del precio de la luz. Pero parece que pronto se va a terminar. Los nuevos precios para el año que viene ya traen consigo, en muchos casos, un repunte. 2022 no ha llegado y ya está afectando a nuestros bolsillos. Los nuevos contratos de tarifas fijas suben su precio. Aquí realmente no se puede exigir nada. Todo depende de la voluntad de la eléctrica por o bien mantener la misma tarifa contratada o otra más alta o más baja. Y es muy posible que sea un precio más elevado. Fíjense en estos dos ejemplos. Esta vallisoletana pagaba hasta ahora casi 40 euros por la luz. A partir de enero serán 59, un 48% más. Y si hasta ahora este palentino pagaba 4,46 al mes por el gas, en 2022 serán casi 8. Porque el año pasado tuvimos unas tarifas muy por debajo de lo habitual y por lo tanto cuando ahora toca actualizar, sea este mes, el que viene, nos vamos a encontrar de forma bastante generalizada un precio muy superior al que teníamos. Lo que nunca debe ocurrir es que el precio contratado varía antes de tiempo. Si firmamos un contrato de un año no nos pueden subir la tarifa en ningún momento. Y ya hemos detectado algunas comercializadoras que lo han hecho ilegalmente y las estamos denunciando. Decidir ahora qué contrato se ajusta mejor a nuestras necesidades se ha vuelto más complicado que nunca. El PVPC ahora no es menos caro que todas las ofertas del mercado libre, pero siguen existiendo ofertas en ese mercado libre muy por encima del PVPC. Con lo cual cada consumidor tendrá que hacer una comparativa. Ya decimos que es muy difícil. Y otra energía que se dispara es el butano. A partir de este martes la bombona costará casi 17 euros. La factura de la luz no es el único problema de las peluquerías. Profesionales del sector han salido ya a la calle en Valladolid para reclamar al gobierno un IVA reducido, que pase del 21% actual a un 10%. Aseguran que con esta rebaja se dejarían de cerrar negocios y de despedir a empleados. Desde que se aumentara este impuesto se han cerrado en nuestro país 65.000 peluquerías. El gran revuelo, sobre todo en redes sociales, se ha generado después de que Pablo Casado afirmara que las fotovoltaicas no pueden producir a partir de las 8 de la tarde porque no hay sol. Pedía por ese motivo tener más cuidado con el mix energético para garantizar el suministro. Los expertos a los que hemos consultado le dan en parte la razón, pero recuerdan que eso se solucionaría con un apoyo adecuado, como destinar fondos europeos para el desarrollo de la tecnología de almacenamiento y también con el fomento del autoconsumo. Las energías renovables más económicas hoy en día, que son la energía eólica y la solar fotovoltaica, aunque no podamos gestionarlas tan fácilmente, sí que las podemos acumular. ¿Cómo? En forma de embalses hidráulicos, en forma de almacenamiento térmico y en forma de almacenamiento eléctrico en baterías. Debemos empezar los ciudadanos a aprovecharnos de esas oportunidades que hay para ser nosotros esos generadores, tener en un momento dado también ese acumulador, si así lo vemos imprescindible. En septiembre se dispararon las compraventas de viviendas. Nuestro país registró más de 53.000 operaciones. Es un 40% más que hace un año. Y fíjense en la gráfica. No teníamos unas cifras así desde 2007. En Castilla y León se realizaron más de 2.600 compraventas, un 44% más que en el mismo mes de 2020. La COE rechaza por unanimidad un acuerdo con el gobierno para aumentar las cotizaciones. Esta misma mañana se reunían in extremis para intentar alcanzar una postura común sobre la última propuesta lanzada desde Moncloa. Aumentar un 0,6% las cotizaciones para hacer frente a las futuras pensiones, a las de la generación boomer, los nacidos en las décadas de los 60 y 70, lo que se conoce como mecanismo de equidad intergeneracional. Y las que ven son imágenes del incendio que se ha registrado esta madrugada en Frechilla, en la provincia de Palencia. Nadie ha resultado herido, pero sí se han registrado cuantiosos daños materiales. El origen estaba en una vivienda deshabitada que se estaba derribando y en la que su propietario acumulaba cantidades ingentes de basura. Las llamas se han extendido a las edificaciones aledañas. Y el volcán de La Palma lleva ya 57 días en erupción. Tres de sus coladas han llegado ya al mar y los terremotos siguen produciéndose en la isla. Una veintena esta pasada madrugada. Los vulcanólogos confirman que la sismicidad y la emisión de dióxido de azufre continúan a la baja. Ambos detalles sí indican que el volcán pierde energía, pero no que el fin de la erupción esté cerca. También es cierto que todavía a profundidad de 30, 40, incluso kilómetros, hay algo de actividad sísmica que está más cerca de la parte de magma que donde puede fluir y, bueno, nos podemos encontrar otra sorpresa. Va bajando poco a poco, pero de vez en cuando hay un pequeño rebrote, vuelve a bajar y es un proceso lento. Se podía ver en nueve meses sin permiso de residencia y permiso de trabajo. Y luego eso es muy difícil para un chaval de 18 años. Es muy difícil, o sea, ahí caen en una situación de marginalidad, de vulnerabilidad, que es muy difícil luego volver a recuperar. La reforma del reglamento de extranjería, que lleva en vigor poco menos de una semana, flexibiliza los trámites para que los menores extranjeros no acompañados puedan conseguir trabajo. Ahora ese porcentaje se limitaba a un 10%. Las organizaciones del tercer sector ven esta reforma como un avance. Hemos hablado con Samuel, un joven que ahora vive en Castilla y León y que llegó de Ghana con solo 14 años. Samuel ha cumplido 18 años y recibe el mejor regalo, la nacionalidad española. Un derecho que tienen todos los menores extranjeros no acompañados que lleven dos años tutelados por la administración. No es tan fácil como parece, tienen que cumplir una serie de requisitos. Siempre y cuando tengan un informe de buena conducta de los centros, que no hayan delinquido, que hayan cumplido las normas, que hayan tenido un esfuerzo de integración real, y en el caso de Samuel lo había. El camino de Samuel ha estado repleto de dificultades. Mi padre murió y mi madre estaba enferma, entonces estaba cuidando a mi madre y no tenemos nada. Con tan solo 13 años se fue a Libia a trabajar con su tío, a quien la mafia mató. A él le dieron una paliza. Al día siguiente se metió en una barca hinchable con otros 150 inmigrantes. Fueron rescatados por un barco francés. Cuando llegué, me llegué con calcesiva así, sin zapatillas, sin nada, sin ropa, cuando llegué a Italia. De Italia a España en autobús, solo, sin conocer el idioma, hasta llegar finalmente a un centro de menores en Burgos. ¿Tu experiencia en los centros de menores no ha sido buena entonces? No. La gente que fuera me ayuda más que en los centros. Es el ejemplo de quien ha vivido un infernal periplo que no puede olvidar, porque no solo permanecen las cicatrices físicas, sino también las emocionales. No he visto una persona muerta así, y primera vez he visto que encima es mi familia. De aquella época le quedan traumas, tiene fobia al agua. Hoy nos lo cuenta con una sonrisa, porque está contento. Ahora sí, tiene una oportunidad de futuro. No está prohibido, pero usar el móvil mientras vamos caminando también puede ser un peligro. Reduce la atención que prestamos a los semáforos, vehículos y a otros usuarios. Los agentes de la Policía Municipal de Valladolid están concienciando sobre ello a los peatones estos días. Pues porque te distraes y puedes provocar o no estás atento a la señal de peatón y puedes causar algún accidente o un atropello. O voy leyendo o voy con el móvil, la verdad, sí, sí. No sabía que había una campaña de la policía. Pero ahora que se lo digo... Pues mira, lo voy a guardar. ¿Piensa que puede ser...? Sí, 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 es peligroso porque no te das cuenta de los semáforos. Es un peligro. Y yo cuando veo alguna que cruza con el móvil la llamo la atención. Varios personas que habían salido de fiesta este fin de semana en Soria han sido presuntamente víctimas de robos. En realidad de asaltos que comparten un modus operandi. La Policía Nacional investiga lo que ha ocurrido, que algunos testigos difundieron rápidamente por audios de WhatsApp. Irene Rodríguez, ¿qué más sabemos? La Policía Nacional trabaja ya para identificar a los autores de estos hechos y desde la subdelegación del gobierno descartan que hayan utilizado cualquier sustancia para adormecer a sus víctimas, como por ejemplo el cloroformo. En lugar de esto, la hipótesis es que utilizaban técnicas de inmovilización para reducir a sus víctimas. Según las primeras investigaciones, se trataría de un grupo de hasta cinco integrantes con edades entre los 20 y los 25 años. En ningún caso, como en algún audio se puede escuchar, se han utilizado productos adormecedores ni ningún tipo de productos tipo cloroformo, como se dice en el audio. El alcohol es la primera sustancia tóxica que toman los menores de edad en nuestro país y es la puerta de entrada a otras sustancias. Su consumo ha aumentado tras la pandemia. Un 36% de la población reconoce que ahora bebe más. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, el alcohol provoca tres millones de muertes al año en todo el mundo. El alcoholismo comienza a desarrollarse desde las primeras ingestas, algo que cada vez ocurre a una edad más temprana. Las primeras borracheras son muy, muy jóvenes, estoy hablando de 12, 13 años y 14. Te ayuda socialmente a relacionarte, soy una persona tímida y eso te abre muchas puertas. Todo ello puede provocar un consumo continuado y excesivo, así como una dependencia al alcohol. Me puede llevar un día al hospital a llevarme a alguien por delante, matarlo a la cárcel. Un continuo sentido de angustia, de frustraciones. Aseguran que fue necesario llegar hasta un punto crítico, extremo, para darse cuenta de que tenían un problema. Yo he estado a punto de palmarlas. Tenía roto toda mi vida. Y no recordar cómo he llegado a casa. Moverte como una marioneta, sin cabeza. Grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos han sido fundamentales en su recuperación. He dejado de beber gracias al programa de recuperación. Yo lo he descubierto a través del programa de Alcohólicos Anónimos, que yo soy el problema. Muy gratificante y ver también cómo otros se recuperan. Una adicción normalizada que afecta a millones de personas en el mundo. Solo en España unas 20.000 personas mueren al año por consumo excesivo de alcohol. Aseguran las autoridades que cualquier persona puede hacer el camino de Santiago sintiéndose segura y acompañada. Miembros de varias asociaciones de personas con discapacidad lo han demostrado. Han recorrido hoy un tramo del camino en León, junto a la Policía Nacional. En el parador de San Marcos les ha recibido la delegada del gobierno. Y por primera vez en España dos diócesis van a compartir obispo. Son Salamanca y Ciudad Rodrigo. Las campanas tocando a gloria anunciaban este mediodía que el hasta ahora prelado de Plasencia, José Luis Retana, pasa a ser titular de ambas diócesis. No obstante, Salamanca y Ciudad Rodrigo mantendrán estructuras propias y diferenciadas, tanto en vicarías como en cabildos o seminarios. Pues así nos vamos. Les dejamos ahora con los deportes. Esta noche no se pierdan un nuevo programa de Me Vuelvo al Pueblo. Que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.